Cuando tu no estas, quisiera llorar Yo no puedo vivir, vivir sin verte Tener que sufrir, con tanto esperar Y lloro mi mal, mi mala suerte Ya no puedo más, con tanto esperar Mejor que venga, la muerte Ven quítame esta perra, que mi pecho se anima Fue su propio condenado, que acababa con mi vida Tener que sufrir, con tanto esperar Y lloro mi mal, mi mala suerte Ya no puedo más, con tanto esperar Mejor que venga, la muerte Que yo ya no puedo vivir, nada Con mi mala suerte Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Tener que sufrir, oye, con tanto esperar Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Carina, lana, 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 el corazón Que yo me muero por ti Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Oye, yo no puedo vivir, sin ti Que la angustia me mata Oye, el grito, a la suerte Con sabor Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Oye, que yo no puedo vivir, con esta suerte mamá Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Ven y ven y ven y ven y ven y quítame esta perra Que mi pecho se anida Ya yo no puedo vivir, con esta suerte Ya no puedo más, no puedo más, no puedo más, mamá No puedo más, esperar Ya yo no puedo vivir, con esta suerte A nivel de, a nivel de, a nivel de, a nivel de, a nivel de A mi corazón será Ya yo no puedo vivir, con esta suerte